bueno a los caros como estan seguidos en el video anterior alcanzamos a dar los primeros pasos con ionic ya y cambiamos generamos una una primera muestra de lo que sería nuestra primera pantalla de la aplicación y creamos unos menos ya ahora vamos en este vídeo vamos a empezar a agregar lo que son las páginas para cada ítem del menú ya vamos a abrir nuestro Visual Studio Code ya vamos a abrir bueno abre la carpeta aquí donde quedamos ya si se acuerdan nosotros editamos aquí en archivos apps ya y editamos nuestro component.ps para agregar los distintos elementos del menú ya también configuramos la terminal y para poder tirar comando ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cambiar este menú ya este menú lo que hace es que cada vez que yo le pregunto por esta ruta la aplicación me redirecciona a esta pantalla que sería la pantalla folder ya y me muestra el mismo html solo pasándole por parámetros el nombre de el ítem del menú que en este caso sería ese ya lo que vamos a hacer hoy es cambiar esto vamos a crear una página distinta para cada uno de estos elementos y bueno en realidad primero vamos a cambiarlo vamos a poner los siguientes elementos una página de inicio de productos favoritos mi cuenta login un registro bueno vamos a hacer un login y vamos a agregar una página registro sin embargo ésta no la vamos a poner en el menú solo la vamos a poner dentro de la ventana login que si el usuario no tiene una cuenta que se vaya a registro ya vamos a agregar mis compras y el carrito ya entonces vamos a ver primero que todo voy a copiar desde la otra ventanita ya tenemos el inicio y vamos a agregar una cuenta categorías esto sería productos el siguiente sería favoritos el siguiente sería favoritos el que viene sería mi cuenta el siguiente sería login luego mis compras y vamos a agregar uno nuevo que sería carrito da lo mismo lo que pongamos acá después lo vamos a tener que cambiar ya home productos voy a buscar iconos en united vamos a buscar vamos a buscar Y ahora no me sale Ya, el carrito lo tenemos A ver, vamos a ponerlo acá arriba En la otra ventana, en la otra costaña Y lo voy a ir colocando Directamente acá En el carrito vamos a poner El icono ¿Se llama cart? Sí, se llama cart El back no lo No me lo muestra Pero debería mostrarlo Vamos a ver aquí Vamos a poner el back ¿Qué tenemos aquí? Y favoritos Vamos a ponerle Cart Corazón Mi cuenta podría ponerle El de Person El login El de login En mis compras Podría poner el de Price tags O price tags Price tags Vamos a guardar esto Control S Ya, aún no lanzó el server Bueno, lo vamos a lanzar ahora Unic Server Land Tráiganme carbón Ya Ahí me trajo La vista previa Tenemos My app Inicio Producto Funcionó el back El de mis compras Ese no me funcionó Este era Era sin el guión Vamos a guardarlo Vamos a ver En el menú Inicio Inicio Producto Mi cuenta Ahí sí Ya Tenemos inicio Productos Si se dan cuenta Por ejemplo Aquí me dice Categorías Y esto es porque No cambié Ese parámetro Ya Si yo aquí le pusiera Productos No sé si funcionará Con el espacio Ah, sí Sí funciona Login Mis compras Perritos Si yo guardo Todo esto así Ahora en nuestro menú Si se dan cuenta Es la misma plantilla Solo cambia El parámetro Que le envío Ya Sin embargo Lo que vamos a hacer ahora Es agregar Distintas Páginas O pantallas Para cada uno De estos elementos Ya Para esto Nosotros Vamos aquí A nuestra terminal En clase Lo hicimos De manera manual Es decir Nosotros copiamos Creamos carpetas Y creamos Todos estos archivos Manualmente Ya Y tuvimos que editar Los routing Y los compres Ya Lo que vamos a hacer En esta ocasión Lo vamos a hacer De manera más sencilla Ya que Unic Nos trae Como es un SDK Nos trae Herramientas Que nos permiten Hacer toda esta pega Más fácil Entonces vamos a cerrar Nuestro Server Y vamos a agregar El siguiente comando Unic Vamos a decir Generate Y aquí tenemos Distintos parámetros Para agregar Comando Unic Generate Es para generar Elementos Ya estos elementos Pueden ser Páginas Componentes Directivas O servicios Ya en este caso Vamos a Agregar una página Ya Y el siguiente Argumento Sería la ruta De esta página Ya todos van a partir Desde app Entonces si yo le digo Por ejemplo Tienda La carpeta O le pongo Solo tienda Me va a crear Una página Que se llame Tienda Idéntica a esta folder Dentro de la carpeta Si yo por ejemplo Coloco Aquí en vez de tienda Creo una carpeta Que se llame Users Y otra nueva Con el nombre De la carpeta Este sería Login Me crearía Una carpeta User Y dentro de esa Una carpeta Login Así yo puedo Poner todo lo relacionado Al usuario Dentro de su propia carpeta Entonces vamos a Presionar Enter Y me dice Que si quiero Compartir datos Anónimos Le voy a decir Que no Porque no quiero Compartir datos Anónimos Y se dan cuenta Me creo la carpeta Aquí me sale En el output Todo lo que se creó Ya Y se actualizó Este archivo El routing module Para poder incluir La carpeta Login Ya Voy a crear Una nueva Que se va a llamar Register Register Dentro de la misma Carpeta Users Voy a presionar Enter Y ahora dentro De la carpeta Users Tengo dos Carpetas Subcarpetas Una que es para el Login Y la otra Para el Register ¿Qué pasó ahora? Me actualizo También Mi routing Modules Que es este de acá Me agregó Los nombres A los cuales Yo voy a acceder Cada vez que Les pregunte Por login Por esa ruta Por ejemplo Me va a cargar El módulo De la nueva página Lo mismo En Register Y cada página Que vayamos Agregando La va a ir agregando En el routing Modules Hacia abajo En nuestro menú Que está aquí En component Yo cambio La url Por el pad Donde Por el pad Que me generó Routing Modules En este caso Por ejemplo El login Lo voy a colocar Aquí en mi Component .tsc En vez de Forderlogin Voy a simplemente Llamar al login Y acá Con el register Voy a hacer lo mismo Simplemente Voy a llamar Al register No tengo el register Aquí Vamos a hacerlo Con el login Primero Vamos a guardar Esto ya está Guardado Y lo otro Que vamos a hacer En el login Vamos a mostrar Una página Esta página Está vacía No tiene nada Si se encuentra En el header Si lo comparamos Con nuestro Folder App Que lo dejamos Aquí En nuestra plantilla Este header Tiene nuestro menú Así que vamos A copiar Todo este header Y lo vamos A pegar En nuestro Login page ¿Ya? Y de nombre Le vamos a decir Ya como ya no va El parámetro Simplemente Le vamos a decir Iniciar Sesión ¿Ya? Y dentro De nuestro Content Vamos a poner Nuestro menú De inicio Sesión ¿De dónde Voy a sacar El menú? Voy a buscar Una plantilla En internet Unic Login Login page Vamos a buscar La plantilla En HTML Aquí está Young Content Voy a copiarla Todo el código Completo Y voy a reemplazar Mi Young Content Ya Vamos a dejarlo Por ahí No va Este es Este es de Para crear Cuenta Yo quiero el Del login Este es el login Vamos a copiar El login Y vamos a reemplazar Aquí Todo el Young Content Y ahí Si Vamos a guardar Para ver Como resulta Y ahora voy a Volver a subir Mi servidor Ya Mientras se sube La gracia Les comento La gracia De ir creando Distintas carpetas Con subcarpetas De página Es para ir Encapsulando Los elementos De nuestro De nuestra página Entonces Ahora vamos a ir A MyApp Vamos a probar El login Y si se dan cuenta Me cargo el menú Con el título Que le indiqué Y mi página De login Si voy al inicio Me carga la plantilla Que generamos Anteriormente Ya Ahora vamos a crear La de registro Para eso Vamos a modificar El login Y pondremos Un mensaje Si no tiene cuenta Regístrese Acá debajo Este es el login Y esto termina Aquí en el form Ya Vamos a probar A ver Con A ver Este no tiene ningún Botón cierto Solo el del login Ok Vamos a copiar Nosotros ahora Desde nuestra Carpeta folder Nuestra plantilla Si se dan cuenta Aquí hay un container Vamos a copiar Este container Y nos vamos A ir al login A nuestro login page Lo vamos a aplicar Acá abajito Vamos a guardar Y ver Que resulta Así se dan cuenta Si se dan cuenta El texto Está aquí Y lo vamos a cambiar Esto ya no lo necesito Esto ya no lo necesito Y vamos a decir Si no tiene cuenta Aquí O le vamos a poner Simplemente Crear Vamos a aportar Vamos a aportar Este A Vamos a pegarlo Aquí Y aquí ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a Registrar Vamos a guardar Vamos a ver Mi app Y el register Me mandó A la página register Pero me lo abrió Una pestaña nueva Ya Vamos a Cambiar el target Sería self Vamos a ver Que resulta Ahora Mi cuenta Login Ahí está el botón Y sale La página register Ahora no me sale El menú Porque En la página register Está vacía Está en blanco Ya Vamos a copiar Nuestro formulario Del registro Que sería Este de acá Y nos vamos a ir A nuestra página Register ¿Dónde está el register? Está acá abajo A nuestro HTML Vamos a pegar El guión content Y con esto Me cargaría El formulario Sin embargo Me faltaría También El menú Que teníamos Generado Vamos a copiarlo acá Y vamos a poner Crear Cuenta Ya vamos a guardar Esto Y Otra cosa Que voy a hacer Vamos a darle un estilo Un style A esto Para cambiar El color Vamos a ver En que queda Vamos a ir al inicio Vamos a ir al login Ahora si Ahora si me sale Crear cuenta Si yo pincho En crear cuenta Me lleva Al botón Del registro Si Me voy al inicio Nuevo Se dan cuenta Que tengo El botón Arriba Ya Por ahora Vamos a dejarlo Hasta aquí Chicos La idea Es que hayan Entendido Como crear Una Una página Nueva Ya Más adelante Vamos a ir viendo Lo que es El Licycache Para que vaya cargando Los elementos A medida que los vaya solicitando Vamos a ir creando Las páginas Para todos Los otros elementos De hecho La siguiente tarea Es esa Llegar con Las páginas creadas No importa que no tengan nada O que sean solo plantillas así Para cada uno De los elementos Ya En esta ocasión Vimos El tema del login Y El de registro Ya Vamos a hacer Lo mismo Para cada Una De las otras Páginas Por ejemplo Vamos a crear Al tiro La de inicio Ya Yo voy a Cerrar esto Cerrar esto Y voy a cerrar Mi server Ya Vamos a volver A crear una página En este caso Sería Inicio Voy a poner inicio Se creó Mi página inicio Entonces ahora Pueden ver Que aquí está La carpeta De esta página Ya Vamos a irnos A la del folder Donde tengo Mi Cabecera Voy a copiar Mi Mi cabecera Vamos a poner Inicio Inicio Y en el contenido Vamos a copiar De acá mismo El mismo contenido Pero en este caso No le voy a dar Un nombre Si no quiero decir Home Y el link Lo voy a borrar Ya Vamos a guardar Y en nuestro Component.ts Donde tenemos Nuestro Nuestro Menú Vamos a ver Primero Nuestro Routing Modules Autismodule Entonces nos dice Que el pad Es inicio Entonces nos vamos A nuestro menú Y cambiamos Nuestra url Por el pad Que sería Inicio Vamos a guardar Y ahora vamos a lanzar Nuevamente Nuestro Una vez que levante Me va a abrir aquí La nueva pestaña Y tenemos aquí Nuestra página De inicio Si se dan cuenta Ahora dice Y no tiene nada más Adentro Lo mismo hay que hacer Para cada una de las páginas Y por Ah Lo último Por último Para que este sea Nuestro Nuestro inicio Vamos a copiar El CSS Para nuestro inicio Para que se vea Y ahora sí Para que esta página Sea la que cargue Al Al inicio De la aplicación Ya yo me voy a ir A nuestra Página Abrupting Módulo Y acá arriba En el pad vacío Me dice Si está vacío Vamos a hacer un Redirect To ¿Dónde voy a redireccionar? A la página Inicio Que acabo de crear Entonces ahora Se me refresca Y me carga el home Con el CSS Que copié Desde el Otro Botón Eso es todo Por hoy Chicos La tarea Va a ser La siguiente Ustedes Si es que están Haciendo Estos mismos Pasos del video Vayan avanzando Con productos Favoritos Mi cuenta El login Ya lo hicimos Mis compras Y carritos Generar las páginas Para todo eso En el siguiente video Yo voy a partir Ya con todo generado Así que Ahí tienen la tarea Practiquenlo Con este video Y luego Llegan a clases Con sus Tarea Hecha Ya Eso sería todo por hoy Chicos Cuídense Que estén bien Nos vemos Espero que les sirva Como siempre Y Suscríbanse Chicos Suscríbanse Necesito Llegar a 100 suscriptores Así que Para que sigamos Avanzando Recuerden Pinchar el botoncito De Suscribirse Eso Chau 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 Gracias.